Hola, soy Roberto Leiva y quiero contarte un proyecto en un minuto. Queremos una ciudad con más deporte como inclusión social. Juntos los podemos hacer. Nuestra población creció, nuestra ciudad creció y se necesita más cantidad de recursos humanos en salud. Necesitamos médicos y administrativos para poder dar respuesta a la gente. Necesitamos gestionar fondos para conseguir una mejor infraestructura en nuestra maternidad, poder reabrirla y que sea segura para toda la población. Queremos y merecemos en Villa Gobernador Galvez más seguridad. Basta de familias destruidas. Queremos apoyar a los clubes de barrio, mejorar sus instalaciones y tener más inclusión a través del deporte. Vamos a trabajar para que los jóvenes de Villa Gobernador Galvez consigan su primer empleo. Si te gusta este proyecto, compartilo. Y si tenés tu propio proyecto, también compartilo. Y juntos... ¡Cambién con el que querés!